No, es que esto lo vamos a hacer pasar por el Morichal, el periódico Morichal. Claro, claro. Claro, esto ya vamos a pasar esto, tan pronto llegue Arimena los reportes. Sí. Claro, ahí llevo otro para montar el de la Guajira. Otras parecieron ya veros. ¿De qué? Vea, ahí los putas, periódico era. Esto es la famosa vía de la 14 con Mario. Lo que se preocupa es el gobierno central por las vías. Ahí estoy, eso soy yo. Con la retro le hacen que ir por el centro? Con la retro. No, toca en la esquina del centro. Toca avisar uno allá. Jair, avisarle a la mula, avisarle a la mula. No aguantó el cable. No aguantó el cable. Entonces, ¿se oyó fue el gancho? ¿El gancho fue el que aguantó? El de la guaya acá. El gancho. No aguantó.